Hola queridos amigos, les saluda Iván Vallejo, montañista ecuatoriano. No tengo ninguna duda de que uno de los mejores regalos que nos ofrecen las montañas es el agüita, que nos sirve para la salud, para la vida cotidiana. Pero lamentablemente los glaciares están disminuyendo, la cantidad de hielo está disminuyendo, con lo cual corremos el riesgo de perder este valor preciado que es el agua. Y precisamente para hacer conciencia de este riesgo, de esta posibilidad, les estoy invitando a la cicliada del domingo 31 de marzo por el agua. Para quienes están en el sur, el inicio será desde el Monumento de los Tubos y para los que están en el norte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Participemos de esta campaña porque hay que cuidar el agua y porque también es importante que el agua llegue a la mayoría, si no a la totalidad de personas. Ahí nos vemos.